Tiraco, no, Locus no, Locus sin mejorar, no, no, no me hagas, por qué sin mejorar, por qué sin mejorar, por qué sin mejorar, por qué sin mejorar, no, uh, ojo, no, 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 no puedo, un taco, ¿qué es esta, mira de mierda? Y hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Zombies, y esta vez vamos a estar jugando Goon Game, pero en el mapa de Shinonuma. Puse para que todos los zombies corran permanentemente, miren, ronda 1 y ya están corriendo, la puta madre, ¿por qué hice eso? ¿por qué hice eso? Creo que Shinonuma es top 5 peores mapas de toda la historia zombie, la puta madre. No, no, qué linda que es esta escopeta, what the fuck, ojo, ojo, vamos, 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 vi que el último video de Goon Game, gente de Origins, le fue bien y tuvo bastante apoyo, así que hoy vamos a estar jugando Shinonuma. ¿Por qué Shinonuma? Porque me odio. Tenemos que tirar de chica, a ver si nos sale Percaholic, un Percaholic estaría espectacular. Shinonuma, gente, creo que es uno de los peores mapas, no sé si no me dejen mentir, ¿no? Creo que es de los peores mapas, por más que sea un mapa de War at War, un mapa básico de War at War, hay muchas cosas que no estoy dando, no, un lanzacohetes, un lanzacohetes. ¿Por qué le decían así? Te pido un Percaholic, 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 gente, listo, vámonos. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Ojo. Giramos así, no, pumba, no, qué es esto, ay, pensé que era una escopeta. No, mira este camuflaje, muy buen camuflaje, bro, qué buen camuflaje, me encanta. Vámonos, 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 acá 74, no está mejorada, eso sí, voy. 37 armas hay en este mapa, hay más armas que en Origins. No sé por qué motivo, por algún motivo raro, pero nada, ya saben, gente, que esto es súper, súper, súper frenético. Mirá lo que es esta, mira, bueno, si no vieron en el video anterior, se lo dejo acá arriba en una tarjetita. ¿Qué es esta, mira? De una lupa con un rayo del sol ahí, como si fueras a quemar una hormiga como en la infancia. Una hormiga o algún juguete. ¿Quién no hicimos eso de pequeño, no? ¿Maltratar hormigas? Decir que no existía Greenpeace en esa época, pero si no va hasta la pinga. Voy a intentar completar las 37 armas, uy, 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 excelente. Allá hay un por dos, Maxamo, insta-kill. Bien, 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 ¿qué es esto? ¿La web y qué es esto? ¿Qué es esto? Parece una web y, ¿no? ¿Una web y mejorada? Cómo me gusta mucho el lanzallama, el lanzallama me parece increíble que hubiese estado muy bueno que lo agreguen así como acá, como un power up, al igual que la machine gun. Esto es súper frenético, me encanta, me encanta este modo de juego, me hace, me da muchas ganas de jugar COD este modo de juego porque es muy frenético, es muy divertido, muy pa-pa-pa, no paran de pasar cosas todo el tiempo. Y además pusimos la opción de que los zombies corren desde el minuto 1, así que eso siempre está bueno. Vamos, gente de arma 13 ya. Yo no sé por qué siento que subo muy lento de los puntos. Mientras el video llega al minuto 8. Ah, y un kaboom. El kaboom yo creo que debería como pasarte de arma, ¿no? Como para una recompensa porque de verdad no sirve para absolutamente nada el kaboom. Yo creo que esta zona es la mejor para quedarse, pero quizás hay una mejor. ¿Vienen zombies? No, esta arma es, eh, creo que en ronda 14 ya no sirve de un shoto. Mira, acá es donde es la extensión del Call of Duty Vanguard, creo que por acá se pasa, ¿no? No puedo comprar arma de pared, eso no sabía, nunca lo había intentado. Tiene sentido porque el boom game, literalmente hay que ir con el arma que te toca. No tiene sentido, si no. Vámonos, vámonos, vámonos. Zona rara, zona rara. No, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué elegí esta zona? Uy, uy, esta arma. Hay un lanzallama, me gusta. No llega tan lejos como parece, eh. Parece que llega más lejos de lo que llega, realmente. Pasamos un arma, por favor. Vamos por la mitad ya, 16. No es la mitad exactamente. ¿Qué es esta arma? Uh, una Garan, no, no, la odio, la Garan encima, sin mejorar directamente la Garan. No puedo creer. Ah, lo rápido que recarga la Garan, miren. Qué rápido que recarga. ¿Pero eso es por el speedcola o por otra cosa? Por el mod. Puede ser por el mod, ¿no? Porque tenga recarga rápida el arma. Puede ser, puede ser que tenga recarga rápida. Vamos a agarrar la Dive Machine. La Dive, no, la Teth. La Teth Machine. Mirá, acá tenemos lanzallama. Vamos, vamos, vamos. Incineramos todos los zombies que hay por acá. Vamos esperándolos por esta zona. Yo creo que podríamos ir cambiando de zona a otra. Esta creo que es una de las mejores, junto a la de la trampa del tronco con los pinchos, ¿no? Esta de acá. Creo que son de las mejores porque no tienen tanto barro. Tienen una zona muy buena de piso, digamos. Las otras creo que tienen mucho barro. ¿Contarán las kills de la trampa para algún game? Yo creo que no. Pero, uy, esta es una ASMR. ¿Qué es esto? Mirá, doble nuke, va. No, no lo quise agarrar. O sea, que no lo quería agarrar. Quería pasarle por al lado. Puta madre, puta madre. No quería agarrarlo. Ya que estamos, agarramos al otro. Allá hay uno, mirá. Uy, la re. No, la re de vuelta. No, soy manquito, soy manquito, estoy manquito, estoy manquito. No, vámonos, vámonos. Ronda 18 ya. Vamos. Tiraco. No, Locus no. Locus sin mejorar, no, no. No me haga esto. ¿Por qué sin mejorar? ¿Por qué sin mejorar? ¿Por qué sin mejorar? No. ¡Uh! ¡Ojo! No, 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 no. Uy, uy, uy. No me bajaron nunca todavía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Ve que sin mejorar no mato? No, me morí. Me morí, me morí, me morí. ¡Uy! No, no, no. Salvada, salvada, salvada. Recarga, tranquilo. No puedo. ¡Un taco a esta! ¡Mira de mierda! Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos, estamos bien. No. Corre, corre. Me meto por acá. Me meto sabroso. Correte, hijo de puta. No, no lo puedo creer. Un golpe. No lo puedo creer. No, salvada. No. No, me pegaron. No lo puedo creer. Me pegaron. Hay 37 armas, pero la arma que sigue puede tocar pacapuncheada o normal. Entonces, yo creo que si ahora pasamos esta de acá, quizás no toca... Estoy encerrado. Estoy encerrado, estoy encerrado. Quizás no toca el locus mejorado, si tenemos suerte. Con un locus mejorado ya lo podemos hacer mucho, mucho mejor. O agarrar esto claramente y hacerlo todo mucho más fácil. La verdad también. Ahí está. Locus no, no está mejorado. Bueno. ¿Cómo? ¿Qué momento es lo de los quickscope? Mirá. ¿Qué? Uno de los últimos codos junto a Blacos 4 que se pueden hacer quickscope? Porque después creo que ya desde el nuevo motor gráfico ya no se pueden hacer quickscope. Así de esta forma, así de clean de hermoso. Mirá, pum. Qué lindos los quickscope. Qué momento, qué momento. Los quickscope de Blacos 2 con el DSR o el Intervation de Modern Warfare. Qué momento para estar vivo. Qué momento para disfrutar los juegos. Vámonos, vámonos por acá. A ver si podemos agarrar el puentecito. Esto para ponerlos en fila y agarrar la cabecita de todos. Sí. Taca, taca, taca. Pasamos a armaristas. Uy, esta es la que tira la explosión de Minecraft. Yo creo que si apuntás con este y le marcás, sí, salen los misiles que están marcados. Claro, claro, claro. Yo pensé que era de ráfagas, pero no. Lo que hace que sea de ráfagas es que si vos lo tenés toda la mira, pum, se sueltan los cinco misiles a la vez. No me salen armas mejoradas, gente. Estamos hasta la pija. Porque no me sale ninguna arma mejorada. Voy a dar vuelta por acá, idiota. Vamos, vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Arma 22, gente. Estamos perfectamente. Estamos muy bien. Estamos bien. Cuéntate, tenemos una baja sola. Una sola vez no bajaron nada más. Con el loco fue ronda 22. Esto es una maldita locura. Qué mod hermoso, gente. Les voy a dejar el mod en la descripción. Si no me acuerdo, igual háganmelo acordar. ¿Esta cuál es? Ah, esta es la HBK, ¿verdad? Sí, creo que es la HBK. La tenemos para acá puncheada con Deadwire. No, no, qué frenético. Encima en este mapa no puedes hacer cosas frenéticas. ¿Por qué? Es el puto Shinonuma. O sea, no tiene nada de frenético este mapa. Solamente es malo. Solamente es una verga. No, 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 no. No estamos a nada de morir. Estamos a nada de morir. Saltá, saltá, saltá. No, de lo frenético que es posta, me cuesta mucho ver a veces. De lo rápido. Me cansa los ojos. Terrible. Es un poco solente, ¿no? Basta, acabamos. Vamos con el insta kill. Aprovechamos, aprovechamos el insta kill. Wow, qué frenético. Gente posta, les recomiendo mucho este mod. Yo sé que hay mucha gente que dejó de jugar Cold Zombies. Quizás por lo lento que es el inicio normalmente. Pero yo creo que con este mod recuperas mucho las ganas de volver a jugar Cold. Si lo dejaron por algún motivo, este mod te hace que sea todo tan frenético que te dan ganas de volver a jugar. De verdad. Vamos con la M8, M8. No, me morí. No, no, pokre. Mirá dónde me morí. Casi me muero de vuelta, ¿eh? Casi me muero de vuelta. ¿Qué es esta arma? No. Basta de mirar falopa, por favor. Y no está mejorada. No, 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 no. No, no, ¿qué es esta mira? No está buena esta mira. No está para nada. Maxamo, maxamo. Insta kill, ¿me sirve? El doble de puntos creo que funciona, gente, para el Gunga. Y no solo es para dinero, creo. No sé. Tiene pinta de que subimos mucho más rápido cuando hay doble puntos. Si es así, la verdad que te agradezco, creador. Porque es una muy buena decisión subir así de rápido con el doble points. La verdad que te felicito. Buena decisión, va. Lo único que te faltaría es que el nuke te salteara un arma para mí. Tipo que te sube un arma directamente para que el nuke sea útil. Porque si no, no es nada útil el nuke. No, esta arma no me gusta nada. Esta arma no me gusta nada. Muy lerdo para subir los niveles. Vamos con el lanzallamas. Lanzallamas totalmente roto. Prendemos fuego todo. Va, prendemos fuego Gino Numa. Mirá, punto. Prendo fuego todo Gino Numa. De una, va. No me importa nada. Ah, ¿puedo correr mientras disparo? Wow, mira esto. No, correr mientras disparar está totalmente roto. No está... Ah, sí está pagapunchada. Pero igual siento que no mata, ¿eh? ¿Qué me falta? ¿Doble tiro? ¿Qué me falta? No, no puedo creer que me hayan matado. No puedo creer que me hayan devuelto el arma de esta de mierda. Con lo que me costó pasarlo. ¿Qué es este camuflaje tan hermoso? Me suena algo. No sé de qué hay con los beauties. Gente, pongan en los comentarios de qué hay con los beauties de este camuflaje. Porque me suena de algo, pero no sé de dónde. ¿De dónde? ¿Dónde es esto? Recuerden también que pueden poner en los comentarios qué mapa les gustaría que haga para el próximo video de Kungay. Oh, insta kill y die machine. Es como muy redundante, ¿no? Es como lo mismo, pero por dos. Daño infinito por dos. Muy de multijugador esto. Muy de multijugador. Muy de campaña también. Ah, no mata de una. Ah, no tiene insta kill esto. Pensé que tenía insta kill. Vamos, vamos, vamos. Arma 32, por favor. Llega rápido. Listo. Arma 32. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta perra acá? Encima es de ráfagas. Vamos para atrás, deslizando. Nos vamos deslizando yendo para atrás. Movimiento sabroso a veces. Esos movimientos sabrosos del cruz. No, me morí. Sí, me recorto, me morí. ¡Ta madre! Oh, y agarré el nuque. Decí que agarró un cabum, la verdad, porque... Oh, me dan los ojos la concha de olora, boludo. ¿Qué pasa en este modo? Tenemos dos turnes. Mirá, mirá todos los turnes. Ahí que tenemos. Vamos a juntar un ejército de turnes. Gente, ¿qué onda? ¿Vieron Barbie? ¿Vieron Openheimer? ¿Qué onda? Yo vi las dos y la verdad que... Revivió el puto cine, ¿no? No puedo parar de cantar la canción de I'm just Ken. Aguante Ken, papá. Y aguante Openheimer también, que no tiene nada que ver con Barbie. Les voy a dar un tip, gente, para cuando jueguen mapas como este, Origin, los que tienen el lodo, digamos, o los que tengan barro, de poder deslizarse a lo último. Después vos vas a llegar al barro así y te podés deslizar, ¿ves? Entonces ya llegás al otro lado tranquilamente, sin necesidad de ir corriendo por el barro. Entonces te sirve eso para ir mucho más rápido. No podés cruzarlo deslizándote. Pero no podés deslizarte mientras estás corriendo en el barro, sino que tenés que saltar arriba del barro y ahí deslizarte. Si no, no sirve. Vamos con la dingo, la dingo es de esto, arma. Ven cómo paso, ven cómo paso deslizándome por el barro. Soy una puta máquina de movimiento, máquina sexual de movimiento. Vamos, ponernos acá. Deslizando, nos deslizamos. Corre, idiota, ¿no? Listo. Deslizá, deslizá en el barro ahí. Tú que ves, te vas deslizando en el barro, no pasa nada. ¡Uy, doble Raygan! ¡Uy, me encanta, me encanta! ¡Qué buena doble Raygan! Me encanta la doble Raygan, loco. No necesitamos de machine, papá. ¡Pull doble Raygan! ¡No! ¡Ojo! Raygan Mark II. Vamos saltando y nos vamos alejando. Eso siempre está bueno. ¡Ojo! ¡Me muero! Me van a matar, me van a matar, me van a matar con la Raygan Mark II. Yo voy a morir con la Raygan Mark II y es la peor humillación de mi vida. No, me muero, me muero, me muero, me muero. No está mejorada igual, ojo. O sea, es la normal. Pero bueno, tampoco es excusa para morir. ¡Vamos! Última. Propet. ¡Uy, esta arma me encanta, gente! Si la vieron en el último video del Bung Game, esta arma es mi favorita, directo. Si no me equivoco, es del multijuador y es mi arma favorita porque parece una Wonder Warfare, pero llegaba al extremo directamente. Mirá todos los zombies que lo podés matar. Ataca, 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 ataca. No te importa nada, acá dispará. Y algún zombie va a matar si disparás así. Ah, lo tengo todo atrás por eso. No moría nada. Y la verdadera Wonder Warfare la tenemos acá. La verdadera Wonder Warfare. Paca punchada y encima con alto horno. ¿Por qué vendría con alto horno? No tiene sentido. Agarramos esta kill. Mirá, mirá la Wonder Warfare. Perdón por repartearte, Wonder Warfare, pero... Y compararte con la Prophet, pero la verdad que la Wonder Warfare es mitiquísima. Mitiquísima arma de Cotsopis. Estamos a punto de terminar el reto, gente. Ojo. Y lo terminamos. Bien ahí. Morimos 6 veces, la mitad que el video anterior. Matamos casi la misma cantidad de zombies. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like y suscríbanse. Y en los comentarios pongan cuál es el siguiente mapa que debo jugar en el siguiente video de Kung Game. Así que nada, nos vemos en el próximo video y te dejo una recomendación de mi canal. Chau, chau.